El Leona y Contreras Soto, secretario general del partido Morena, señaló que el ingreso de Joaquín Díaz Mena a ese instituto político pudiera generar algunos cambios en la designación de candidatos, sin embargo, eso lo decidirá la Comisión Nacional de Elecciones. Indicó que el partido ve con buenos ojos que Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como Huacho, sea el candidato a la gubernatura de ese partido, pues señala que es una persona preparada, además de que es conocida en Mérida y en el interior del Estado. Dijo que en el transcurso de los próximos días, la Comisión Nacional iniciará una encuesta ciudadana para decidir si será Joaquín Díaz Mena o Rogerio Castro Vázquez, el abanderado de ese partido a la gubernatura, como se anunció el lunes pasado. Es como lo anunciaron el mismo Joaquín Díaz Mena y Rogerio Castro cuando hicieron su rueda de prensa, que cualquiera de los dos, el que quede de gobernador, el otro queda de... el candidato para el Senado en la segunda fórmula. Destacó que Morena tiene abiertas sus puertas para militantes de otros partidos que estén a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que buscan es sumar más gente que promueva el movimiento. Evidentemente, junto con Joaquín, pues están viniendo algunos. Es muy conocido en el interior del Estado y también aquí en Mérida es conocido. Y bueno, Morena siempre le da la bienvenida de toda la gente honesta. Por otro lado, Contreras Soto hizo un llamado a las autoridades electorales de estar vigilantes en este proceso electoral, ya que tienen conocimiento que gente del PAN y del PRI ya comenzó a comprar votos. Están ya empezando a buscar a los compañeros para corromperlos, los que siempre acostumbran a meter dinero a las campañas y que el INE no atiende oportunamente. Por todos lados, si ustedes se dan cuenta, ya están fluyendo una gran cantidad de recursos y están haciendo lo de todas las etapas electorales. Están comprando votos desde ahorita. Están invirtiendo cantidades enormes. Había que ver si el INE tiene la capacidad de investigar, si es que no se dedican a proteger. Resaltó que están terminando de definir candidaturas, ya que van en alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social y el abanderado para la Alcaldía de Mérida. Será el empresario Fernando Shakur García.